Que en honor de su padre, Valentín se hizo llamar artísticamente el Gallo de Oro. Yo me quiero llamar el Gallo de Oro. Él tenía la costumbre en que yo le decía que, pues que agarrara el gallo y se persinara. Pero fue hasta su encuentro con Pedro Rivera, representante y padre de Lupillo, que la carrera de Valentín comenzó a despegar. En una ocasión él me pidió que quería ir a los Estados Unidos. Valentín sacó su visa y fue y ya fue y cantó. Se subió a cantar tres canciones con la suerte de que las muchachas no lo dejaron bajar hasta 45 minutos. La relación laboral sería corta, pues tras grabar algunas producciones discográficas con Rivera, conoció a Alfonso de Alba, representante de Los Tigres del Norte. Había, no sé, 15, 16 mil personas. Tienes que hacer buen papel para que la misma gente, los representantes de Los Tigres, a ver si voltean hacia ti y se vengan contigo. Pues dicho y hecho, ¿cuánto vale? Y me dice, luego yo, no tiene precio, es un diamante en bruto. Me da una tarjeta, Alfonso de Alba, me acuerdo bien el señor, me dice, te espero mañana en el hotel y te voy a platicar. Pues a las 11 el señor nos citó, desde las 9 estábamos afuera Valentín y yo esperando. Valentín lo que quería era ya irse para traer el contrato y enseñárselo al señor y ver si había posibilidades de cambiar. Así fue como el contrato que Valentín mantenía con Pedro Rivera quedó anulado. Pero, consciente del auge que Lotillo Rivera tenía en Sonora, gracias a las influencias de su padre, Valentín pidió su carta. No, pues es que no quiero ser la sombra de nadie. Bueno, le digo, pues búscate un notario y hacemos la carta de retiro. Y en esa forma lo hicimos. Yo me di cuenta todo lo grande que era hasta que murió. Para aquel momento, el nombre de Valentín Elizalde comenzaba a sonar fuertemente en el norte y las mujeres lo seguían, lo que comenzó a repercutir negativamente en su matrimonio. Él empezó su carrera ahí como que, espérate, oye, ahora qué va a pasar, ahora ya voy para acá, ya voy para allá. Y sí fue muy difícil para mí, la verdad. Nunca pensé que él fuera a llegar tan alto. Siempre estuve consciente y lo apoyé. Ya después lo que yo no estuve de acuerdo fue... El que empezó a revolver a lo mejor sus fans o sus modelos con él. Una persona te conoce cuando te dedicas a esto y después te quieren cambiar o te reclaman que no le dedicas tiempo o que no estás con ellos, o simplemente que tienes tus defectos, como en ese caso que es ser mujeriego o lo que sea, son cosas que no puedes cambiarlas ya, ¿no? Así nace uno, así es la manera de ser. Bendito sea yo no tengo bíceps, pero sí soy... sí me gusta mucho la mujer, obviamente, ¿no? Llegaba el niño pintado, de sus fans, de las presentaciones, se conjugaban las cosas y por ahí siento que tuvo que ver, pero más que nada la inmadurez de los dos. Inevitablemente, a principios de 2004, el matrimonio terminó. Fue por inmadurez de parte de él y de parte mía por estar jóvenes y por su carrera. Sin embargo, Valentín no se apartó de su hija, pese a las dificultades que desde ese momento impuso Gabriela para que la viera. Al igual que su padre hizo con sus 12 hijos, Valentín procuró la convivencia entre sus tres niñas, quienes representaron su razón de existir y su mayor preocupación, encargándoselas a todos sus familiares. Me dijo, el día que yo falte, mamá, usted se lo hace cargo de las niñas, ojalá y no tenga problemas como los tengo yo, me dijo con la niña, con Gabriela, que a veces no dejaban que lo viera, que anduviera con ella ni nada, que la visitara.